Este Siloe Siri TV para el mundo entero, domingo 8 de septiembre de 2019, Siloe Siri TV Desde las canchas en el embalse del río Cañaralejo, acá en el barrio de Venezuela y Cañaralejo Comuna 20 Siloe Este es el torneo de Pachito con 33 grados centígrados Una fuerte temperatura Que todavía no ha hecho mella a los jugadores porque siguen el ritmo inicial Gracias por ver el video Siloe Siri TV para el mundo entero, torneos en el embalse del río Cañaralejo Este es el torneo de Pachito Aroma de gol para los zapotes ¡Gracias! 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 Ahora vamos a desgrupar los zapotes Al marco Recuerda la izquierda